Miren como se mete la mujer de Fil y Alberto B. Miren como andan en la casa de los peres Las que se meten a robar Fíjense Esto queda como prueba Para que vean como se meten a robar Al gendarme Juan Carlos Pereira La señora de Fil y Alberto Vera Patricia Pereira Miren Ya va a salir Nadie Tens Tens